Está lleno, mejor, pues. ¿Está bien? ¿Tienes cuidado? ¿Va a un calentado para arriba? No. No, 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 no. Ya está, tala, como un maricón. Viene, mirá, mirá. Viene. ¡Shh! ¡Shh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí, cabrón! ¡Viene cachimbo! ¡Las lacas, las bajas! ¿Qué se le pone la bajas? Es que si se... Con guara no... Como ellas sienten que topan en algo ¡Vecha, vecha! ¡No te derraba! No, pues de torsarnos, lo levantas así con el gaño ¡Buena, vechete! ¡Vecha, vecha! ¡Vecha, vecha! ¡Vecha! ¡Vecha, vecha! ¡Vecha, vecha! ¡Vecha, vecha! ¡Vecha, vecha! ¡Vecha, vecha! Yo si la estoy agarrando, ¿vien? Lo que muchos no aprecian, nosotros lo apreciamos, miren la vida silvestre y nosotros la cuidamos, miren qué preciosidad Esto es una belleza, mejor que un zoológico y El y El ¡Cóbalo! Este no habita el animalito ¡Cóbalo! ¡Cóbalo! Saludos 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 Gracias.